Orgasmos pa' tus hoyos, boy Mismo plantes que los enemis, aguanten Con algo simple los elimino No sea chismoso, no sea vino Esto va directo pa'l enemigo Tolero, es como Teria, Plata y Quimo, pero fino Con algo simple los elimino No sea chismoso, no sea vino Esto va directo pa'l enemigo Es el mismo mono que juega de vivo En Clash soy un nerdo, puro sienes Usted mentalmente son lerdos, en que run no pierdo Usted ganalea, toleo, es como decir que un rasta come cerdo También estoy de acuerdo Bofeteo con la derecha, mando falla con la izquierda A veces se me olvida y recuerdo Son afeminados, llamacos, pero un rechazados Material que hubieran abortado O sea, material excusado Cuando naciste el doctor dijo wow Te entregó tu mamá y saliste bofeteado Si no, ustedes solo ladran mucho bulla como Dino Y yo soy un six hour, no sea lo fino Ey, tiran piedras como un palestino Voy pa'lante y va quitando mi camino Esta vara lo domino A pura humildad y domino Rima no nunca termino Hay ni poquitas, extermino Usted da maldiza que el negro palomino Me dan maldiza que el bon con vino Wanna be asesino Dejachando en el espejo Ya me lo imagino Jugando el Joe Pesci en casino Con algo simple los elimino No sea chismoso, no sea vino Esto va directo pa'l enemigo Son integrantes Oye, pásame ese guante No se confunda Usa mi nombre en su rima Yo pongo la suya en su tumba Ve a vagabunda Yo sé que se maquilla cuando anda con su novio Derrumba, no estás en na' Un momento, dígale de nuevo No estás en na' No es nada nuevo Hago lo que quiero porque puedo Con algo simple los elimino No sea chismoso, no sea vino Esto va directo pa'l enemigo Tolero esto, motería, fratequimo pero fino Con algo simple los elimino No sea chismoso, no sea vino Esto va directo pa'l enemigo Eso mismo, que juega de vivo Yeah, eso es Tolero Empecemos el año sabroso 2010 Con algo simple DJP, CR.com DJP, CR.com Cuando quieran música nueva Del Tapatap Ya, Master Banta, Slam Jam Nitro Run, Say, Jeff Sadiq DJ Pia Chino Tolero again Las motherfucking Tapatap Gente que son integrantes del Tapatap Son los que nos apoya Entonces somos un Osage Bendiciones Gracias por apoyarnos Y esos invivibles Esos invidiosos Va a haber 2010 Vamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video